El pasado domingo el fútbol chileno mostró su peor cara, luego de un enfrentamiento entre fanáticos y la policía antidisturbios en el Estado Nacional de Santiago, previo al esperado partido entre el Colo Colo y Barnechea. En medio de las dramáticas escenas, los aficionados lanzaron objetos contra la policía, arrancaron una cabina de seguridad y urinarios, mientras corrían por el estadio de 48.000 asientos. Según los medios locales, las escenas de violencia la iniciaron un grupo de hinchas conocidos como la Garra Blanca, una barra alineada con el Colo Colo. Las autoridades han pedido a los clubes identificar a los responsables para que puedan ser llevados ante la justicia y prohibió futuros partidos. Entre otras cosas, también dañaron un monumento fuera del estadio para los miles de prisioneros detenidos en el lugar durante la brutal dictadura de Augusto Pinochet. ¡Gracias!